Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Ninguna persona puede ver y comprender en otros lo que ella misma no ha vivido. Amigas, amigos, para saber entender y comprender a los demás, necesitamos primeramente haber vivido, haber pasado por todas aquellas situaciones o circunstancias por las que pretendemos comprender a los demás.